Quiero hacer que voy a crecer mañana ¿Qué plan tenemos para mañana? No sé, pero ahorita por lo pronto tómate tu cafecito Con un pan Ahhhh Hijo de la chingada Calle a boca Yo soy el original ¿Verdad? No, no, no Aquí mando yo Ah, eso sí Ni el señor el nariz Ni el señor Y este El señor rana las van a cuajar Yo soy el original El que quiera competir conmigo Va a tener que venir hasta acá Que se vengan A compartir Con un pan Como les compraste siempre estos limoneros Estos son las conchas No Ellos compraron Señor nariz Fuck man Gracias de llamarse Amar ¿Quieres mandarles un saludo? El siguiente es el dedo que tiene el malo ¿Cuál ha sentido que tiene el malo? Este 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 Chao 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 Muchas gracias Ay no